Llegan a casa, frena el auto y cuando está por bajar la mamá con su bebita de 11 meses en brazos aparecen en un auto cuatro ladrones, se bajan tres y el primero, mírenlo, apunta con un arma a la madre y la bebé y sale ella corriendo. Se ve claramente la desesperación en su rostro y en sus pasos apurados para escapar de los ladrones tiene a su bebita en brazos. Ellos igual no se apiadan, primero quieren robar el auto, pero el pintor que manejaba sale corriendo, entonces van por ella, ya le roban el celular pero quieren más y en la esquina ella les termina tirando también la billetera, todo con delfina, su bebita de 11 meses en brazos. Esto ocurrió en Ituzaingo, 26 de abril al 3300, implacables e impiadosos, no ceden ni siquiera ante una mamá con una bebita en brazos. Esto es registrado en cámaras, imágenes de la inseguridad viala. La imagen es increíble, son 250 motos, un verdadero enjambre de motocicletas avanzando por la ruta a la altura de Ensenada. Pero la policía, ante la presunción de que podían llegar a correr carreras ilegales picadas, montó un operativo en la zona para pararlos y pedirles documentación, pero ahí vino la resistencia. Hubo balas de goma, hubo corridas, persecuciones, hasta que finalmente la policía logró capturar a 12 jóvenes que tenían motos sin papeles. Uno de los jóvenes de 18 años quedó detenido porque su moto había sido robada. Pero la imagen, la imagen es increíble. 250 motos, jóvenes a la altura de Ensenada y la policía que monta un operativo de prevención y termina llevándose 12 de las 250 motocicletas. Faltan neumáticos por un conflicto sindical y de yapa aparecen ellos como un azote los robarruedas. En este caso, miren cómo quedaron los autos que estaban estacionados en un playón de un hipermercado en Avellaneda. Dos autos quedaron en dos ruedas, le sacaron las dos que tenían puestas y el auxilio y los dejaron así. Pero no solo en el conurbano atacan los robarruedas. Estacionan detrás de una utilitario blanca estacionada en Echenagucía al 1000, en Versalles, ciudad de Buenos Aires, y se toman dos minutos con total tranquilidad para sacar el auxilio que está debajo del chasis. Estaba con una cadena, estaba atornillado, pero miren, uno de ellos lo saca y lo mete por la ventanilla abierta adentro de un auto y se lo roban. Robarruedas, faltan neumáticos, no se consiguen y como si esto fuera poco aparecen ellos que te dejan así, el auto sin rueda. Así allanó la policía de la ciudad de Buenos Aires una vivienda en Quilmes porque un hombre ofrecía trabajo a mujeres como playeras en una estación de servicio, pero en realidad tenía un fin realmente mucho más oscuro. Los efectivos de la policía de la ciudad y del cuerpo de investigaciones judiciales llegaron a la casa de este hombre que los recibió con un arma en la mano. Tenía un arma en la mano. Según consta en la investigación, este sujeto publicaba un aviso para captar playeras para trabajar en una estación de servicio. Una mujer policía se hizo pasar por interesada, pero enseguida empezó a recibir mensajes de este mismo sujeto para que le mande fotos de su cuerpo en ropa interior y con la intención de llevarla a una red de prostitución. Lo allanaron, le informaron de la apertura de la causa en su contra y le secuestraron todos los objetos con los que este hombre operaba para tratar de seducir a mujeres y llevarlas a una red de prostitución bajo la fachada de un trabajo en una estación de servicio. Lo viste enregistrado en cámaras. Imágenes de la inseguridad diaria.